La ejecución de obras públicas sin aparente planificación ha generado una gran congestión vehicular. Un año, y al alcalde se le conoce por qué, por sus escándalos, no por las obras que impacten en la vida del trujillano. Vean ustedes cómo conductores y vehículos, esta es la avenida Jesús de Nazaret, terminan, claro, demostrando su malestar por el caos que se genera, el embotellamiento sin sentido. En esta calle, una de las principales de Trujillo, la municipalidad no informó adecuadamente las rutas alternas para evitar el congestionamiento vehicular, que además afecta a otras cuadras como la avenida Roma, España, Daniel Alcidas Carrión y América Oeste. Los agentes policiales son insuficientes para el ordenamiento vehicular, mientras que las obras tendrán una duración de dos meses. Atentos, igual el número 24 a mediodía, atención a los trujillanos, está en pantalla. Si usted registra alguna otra situación, en otro punto, si no se emite un comunicado con el plan de rutas alternas, nosotros estaremos aquí pendientes de esta situación. Y es Pedro Muñiz. Por favor, ya. Así nos vemos.